listo adelante alto luego derecha junto izquierda guardia listo adelante alto tocados dobles guardia listo adelante alto tocados tocados dobles guardia listo adelante adelante alto tocados de derecha junto izquierda guardia listo adelante punto punto derecha guardia listo adelante alto alto derecha izquierda guardia listo adelante guardia 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 listo adelante to 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 esto visada Guardia. Guardia. Listos. Adelante. Alto. Escuela de izquierda, punto derecha. Guardia. Listos. Adelante. Alto. Escuela de izquierda, punto derecha. Guardia. Listos. Adelante. Esto hace miedo. Alto. Escuela de derecha, punto izquierda. Guardia. Guardia. Listos. Guardia. Alto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ya. Guardia. Listos. ¿Por qué no? ¡Guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Codo derecha! ¡Guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Vamos ahí! ¡Codo derecha! ¡Guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Codo derecha! ¡Punto izquierda! ¡Guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Listos! ¡A mahí! ¡Guardia! ¡Nos gracias! ¡Dolante! ¡Alto! ¡Gracias!